Como todos sabemos, la risa es contagiosa, pero aparte de eso, también tiene sus beneficios. Uno de ellos es que al reírte, mejoras la relación con los demás, ya que te vuelve una persona más abierta, logrando fácilmente una conexión con las personas que te rodean. Te ayuda a construir nuevas amistades y fortaleces las que ya tienes. La risa te ayuda a aumentar la memoria y a reducir el estrés. La gente que se ríe constantemente incrementa y mejora su memoria y al mismo tiempo reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Otro de los beneficios es que al reírte, te vuelves más fuerte. Cuando te gana la típica risita nerviosa, se debe a que la risa regula las emociones cuando te encuentras en un momento de desafío, convirtiéndose en una válvula de escape que el organismo crea en una situación de peligro. Por supuesto que la risa mejora potencialmente tu salud, ya que la risa aumenta la función del sistema inmune, por lo que te enfermarás menos. ¿Y sabías que si te ríes te puedes convertir en el mejor alumno? Las investigaciones demuestran que mientras estás en clases aprendiendo algo nuevo, una buena risa te ayudará a captar mejor los conocimientos. Y lo mejor de la risa es que te vuelve más guapo. La verdad es que el buen humor y la alegría son atributos bastante positivos al tratar de encontrar pareja. Todos queremos a alguien que nos haga reír y así pasar un buen momento. Pues bien, deja a un lado el mal humor y comienza a reírte más para que obtengas estos beneficios, igual y te vuelves más guapo o guapa. Yo soy Edna Hernández, te invito a que descargues la nueva aplicación de Plano Informativo. Por supuesto, visita las redes sociales y suscríbete a este nuestro canal de YouTube.